¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con super poli te puede llevar monstruo a este oponente Cuando él batalla con un monstruo Que tenga nivel No es destruido Su ataque se vuelve 0 E invocas una ficha Con ataque y nivel igual Con el monstruo que batalló Un Rinkuribur Una Vampizucar Una Galatea Y Un recarga dragón Bueno amigos Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Conmigo Shinigami Hasta la próxima